Oye, ¿y si es cierto que Messi y tú se iban a agarrar a madrazos? Sí, pues en un partido de 5 contra 5, él era de mi equipo. Y claro, se la dabas a Messi, Messi se quitaba a uno, se quitaba al otro, se lo quitaba y volvía a regresar, se lo quitaba otra vez. Y tenían la portería para chutar, no chutaba y nosotros perdiendo. Y Messi, chuta, Messi, mete gol, Messi. Hasta que me encabroné y oye, Messi ya, suelta la pelota, güey. Messi medio insistiendo, toca mucho. Entonces él me contestó, lo cual él... ¿Qué me estás diciendo ahí, boludo? Y yo, pero te estoy diciendo que pase la pelota. Pero te estoy chuto, me ve chaparrito, pero no la veis llegar. ¿Está como de mi tamaño? Más o menos, sí. ¿Un poquito menos? No, yo creo que está de tu tamaño. Vamos a repetir el escenario, un poquito menos. Sí, un poquito menos. Gracias. Eso. Y no, ya llegó Pep y a ver, Messi, cállate la boca, le dijo. Cállate la boca.